Hola mis soles, hoy os traigo una rutina de una mañana de verano. Bien, esto empieza aquí. Aunque tenga vacaciones, la verdad es que no me gusta levantarme muy tarde para poder aprovechar el día. Lo primero que hago cuando me despierto es mirar las redes sociales, YouTube, Facebook, ponerme un poco al día, como veis aquí. Una vez hecho esto, voy a levantarme muy relajadamente y tranquilamente. Y ya que no tengo prisa, me gusta despertarme así, si no, ya me despierto muy nerviosa. Voy para la ventana y me dispongo a abrir la persiana para ver qué día hace. Como veis aquí, es un día de verano con mucho sol. Y una vez hecho esto, un paso muy, muy, muy importante es ponerme las gafas. Ya que si no, no veo nada, absolutamente nada. Y a partir de aquí, lo que hago es hacerme un moño, un moño muy casero, para ir más cómoda. La verdad es que no me gusta en verano llevar el pelo suelto porque me da mucha calor y más si estoy en casa, me gusta ir cómoda. Así que, voy al baño, que es lo primero que hago después de despertarme. Hacer mis necesidades, ya que durante toda la noche no suelo levantarme. Una vez hecho esto, estiro de la cadena, me lavo las manos y... Mis desayunos normalmente los varío, pero el que me gusta mucho es las tostadas de trigo sarraceno. Las pongo en la tostadora, o unos tres minutitos o así. Y también mi infusión. La verdad es que, aunque sea verano, me gusta calentita. Lleno una taza, la introduzco en el microondas y la dejo un minuto, un minuto y medio. Una vez hecho esto, introduzco mi infusión favorita de jengibre y cúrcuma. Y saco las tostadas de la tostadora. Suelo variar lo que le he hecho a las tostadas, pero aquí solo tenía aguacate. Así que las hice de aguacate, que por cierto, lo amo. Solo me quedaba en este caso una mitad, pero la dividí bien e intenté repartirla en las dos tostadas. La verdad es que el aguacate es súper rico y es muy bueno para la salud. Lo que suelo hacer es partirlo por la mitad, bueno, una mitad de otra mitad, intento cortarlo a trocitos pequeños y esparcirlo bien por toda la tostada. Después le eché un poquito de limón a las dos rebanadas y también ajo en polvo porque no tenía cebolla, pero siempre le he hecho cebolla. Y después del ajo, un poquito de orégano, un orégano riquísimo que tiene mi abuela, que es de un payés, muy, 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 muy rico. Y ya estarían las tostadas. Así que a desayunar en la terraza, que en verano y de vacaciones es lo que más me gusta, poder disfrutar del aire fresco de por la mañana, ya que luego empieza a apretar el calor. Y desayunar tranquilamente con mi infusión, mis tostaditas y sobre todo acompañarlo de una pieza de fruta. Una vez ya he acabado de desayunar, A asearme. Bien, lo primero que hago es lavarme la cara con un poquito de agua fría para refrescarme y lavarme bien. A veces utilizo un jabón, pero en este caso no tenía, así que solamente con agua. Y me seco con la toalla a toquecitos, nunca arrastrando la piel. Después me limpio los dientes con... Esta es una pasta especial que utilizo yo sin flúor. Ya os explicaré si os interesa todos los beneficios de estas pastas. Y procedo a limpiármelos. Insisto bastante en todas las zonas, muelas, colmillos, paladar, lengua... Ya que es muy importante tener la boca limpia. A continuación me aplico la crema hidratante. Mi crema hidratante facial. Con un poquito de serum, que es una vitamina C líquida. Y la mezclo con la crema para aplicármelo por todas las zonas de la cara. Barbilla, mejillas, nariz, párpados, frente... La extiendo bien. Y me aplico el corrector de ojos. En la zona de las ojeras, ya que las suelo tener bastante moraditas, la extiendo bien por todo el párpado inferior y también por el párpado superior. Nada, un poquitito ya que tampoco iba a hacer nada especial y era para maquillarme un poquito nada más. Después utilizo mi máscara de rímel, no puede faltar la rímel London y desde la raíz hasta puntas de las pestañas. Así quedan bastante largas y parece que tengas más cantidad. Y bien, una vez hecho esto, procedo a peinarme el pelo. A desenredármelo, ya que por la noche yo lo tengo muy fino y se me suele enredar mucho. Así que me lo desenredo bien y me hago otro moño un poquito más bien hecho, pero tampoco mucho. Porque ese día íbamos a comprar y quería hacerme algo sencillo y simplemente arreglarme un poquito nada más. Y listo. El siguiente paso es vestirme. Y en este caso elegí una camisita sencilla, anchita, para ir fresca y un short. Pues bien, aquí ya nos dirigíamos a comprar al supermercado, que en este caso fue el Mercadona. Fui con mi familia ya que teníamos que comprar, bueno, la compra del fin de semana para comer, desayunar, cenar. Y cuando volvimos de comprar, como estábamos tan acalorados, como no, no podía faltar en casa de mi abuela un bañito en la piscina. Me encanta estar aquí porque es un lugar en el que desconecto, puedo relajarme, divertirme y sobre todo, sí que es verdad que disfrutar de esta piscina es un lujo. Lo que hago en la piscina es refrescarme un poquito, mojarme un poquito los pies, las manos, poco a poco, relajarme, tomar el sol, porque me encanta tomar el sol, es una de mis pasiones favoritas, tomar el sol y sobre todo, bañarme. Me encanta nadar, bucear, refrescarme, relajarme, me encanta la piscina. Y para acabar, una buena ducha. Pongo el agua a una temperatura templadita, templadita tirando a fresquita, ya que en verano me gusta refrescarme. Utilizo L'Oreal Elvif, es el que tenía en casa de mi abuela y normalmente me suelo dar dos pasadas de champú. Una vez hecho esto, también utilizo el gel de ducha, me enjabono todo el cuerpo y después de enjabonarme cabeza y cuerpo, paso a aclararme. Y una vez aclarado, a veces sí que utilizo algún tipo de mascarilla o acondicionador para el pelo, ya que ahora en verano se estropea bastante. Y una vez acabado esto, salgo de la ducha y ya pues paso a secarme todo el cuerpo. Y una vez me seco el cuerpo, utilizo mi crema hidratante corporal y facial. Y hasta aquí sería todo. Espero que os haya gustado y si queréis más vídeos de este tipo, dejármelo en comentarios, darle a me gusta, deditos arriba y suscribiros al canal. Así que os veo el próximo viernes en el mundo de Drida.